Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca ZT. El modelo es el Blade V30 Vita. Resetear significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica y dejarlo a valores preterminados. Este proceso va a borrar todas tus cosas, tus contactos, tus fotos, tus videos, tus archivos, todo se va a borrar, ya que el teléfono va a quedar como nuevo. Tengan en cuenta que este proceso lo deben de usar o aplicar sí o sí para darle mantenimiento a tu teléfono, al sistema. Cuando el teléfono esté lento, tenga un virus o no trabaja bien o está desprogramado, usa este proceso para resolver esos problemas. Asimismo, esté bloqueado, hace este proceso para desbloquearlo. Bueno gente, en este caso, después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google. Para hacer este proceso, el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este menú con botón de bajar volumen. Nos desplazamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Aquí gente, ustedes para resetear o formatar su teléfono solamente se desplazan a la opción llamada Factory Data Reset y presionan botón de encendido. Yo en este caso no lo voy a hacer porque tengo unos archivos que no he sacado. Ya cuando terminen, aquí aparece esta pequeña ventanita y para salir de aquí solamente presionan nuevamente botón de encendido. Y saldrán de aquí. En este caso, pues yo voy a pagar un teléfono. Cuando su teléfono obviamente comience a iniciar, va a demorar hasta 10 minutos en arrancar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicie arranque, se van a conectar a internet y le van a poner su cuenta de Google. Si no saben cuál es la cuenta de Google, es aquel correo que le pusieron a la aplicación de Play Store. En este caso, si no la recuerdan, de plano no pueden. Entonces lo que sigo ahora es quitar la cuenta de Google y ese otro proceso muy distinto, muy diferente a este, para eliminar la cuenta de Google. Si ocupan ayuda, en los comentarios me lo hacen saber y yo les comparto algunos métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos. Bueno gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal. ¡Ánimo!